La verdad que sí, se nos complicó bastante porque no aseguramos en el primer tiempo las opciones que creamos, pero yo creo que este equipo corrió, metió, hizo fútbol, que es lo que el profe nos pide, así que mereció el triunfo. La verdad, la verdad, la verdad. La verdad, la verdad, la verdad. Creo que el gol no llegaba y ya no estaba entrando en desesperación, pero vino el gol y llegó la tranquilidad para nosotros y poder así en el segundo tiempo entrar con más calma. Contra un equipo físicamente mal y anímicamente, después de la goleada del 8 a 0 de la semana pasada, creo que en eso vamos a insistir, en la parte física y también en la parte anímica. ¡Gracias! 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 Creo que un triunfo merecido para nosotros, hicimos todo el esfuerzo, creo que un buen trabajo en presión, eso nos dio resultado y por eso se nos viene el triunfo. Culpa nuestra, porque en la cancha no podemos hacer lo que teníamos que hacer, sacar tres puntos para que no nos alejemos de la Vallejo. Yo creo que ahora... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!